Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Ya basta de atropellos. ¡Defiéndete! Aquí te diremos cómo hacerlo. ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comenzamos. Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Cambiemos de actitud. Es lo único que falta. Radio ESME. Dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME. Sindicato Mexicano de Electricistas. Seguimos avanzando. Porque el objetivo, y a todos nos queda muy claro, que el objetivo del gobierno no era terminar con la industria eléctrica. Era uno de los propósitos privatizar la industria eléctrica. Porque en más de 10 años, este sindicato fue un bastión de lucha y de resistencia en contra de la reforma a la Constitución, recuerden, desde Cedillo. El objetivo era acabar con el sindicato, compañeros. Disolver de manera forzada al sindicato mexicano de electricistas porque ellos sabían perfectamente que sin sindicato prácticamente ya no iba a haber ninguna resistencia o forma de lucha. Y una vez acabando con todo el sindicato y con la organización, iban sobre los jubilados. Porque así está en su libro, su libro blanco que reservaron por 12 años. El objetivo, dijeron, es que es tanto dinero lo que se paga de jubilaciones. Y con esta carrera que traen va a ser un pasivo enorme. Y ese era el objetivo, compañeros. Por eso, a más de 6 años de resistencia, para algunos tal vez parezca muy poco la firma de un contrato colectivo de trabajo con una empresa extranjera. Y así lo hemos explicado en la Asamblea. Pero ese simple hecho, ¿saben qué significa? La vigencia, el registro del sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. Como un registro nacional de industria. Avancemos juntos el último tramo hasta el objetivo. Martín Esparza Flores, secretario general. Esos personajes, a recordarles su obligación de legislar para que el acceso a la electricidad sea reconocido como un derecho humano. Para que las tarifas de luz en los servicios domésticos se clasifiquen bajo el régimen de tarifa social. Para que pague más el que más tiene. Que se aplique tasa cero en la electricidad. Electricidad sin impuestos. Que no se cobre la luz a las escuelas públicas. Y borrón y cuenta nueva a todos los usuarios de electricidad inconformes por los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. La ANUE es independiente de todos los partidos políticos, de las cámaras empresariales, de las instituciones gubernamentales y de cualquier organismo público o privado. La ANUE es poder ciudadano. Participa en la recolección de firmas para reprobar al Congreso de la Unión. La ANUE es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Bien, buenos días. Estamos con ustedes hoy, viernes 11 de marzo de 2016, aquí en su programa ANUE, Luz y Fuerza. A nombre del titular del mismo, mi compañero Juan Luis González Vargas, les damos la bienvenida a este su programa ANUE, Luz y Fuerza. Su servidor Javier Vargas, aquí al micrófono en este viernes frío. Aquí me saluda hoy mi compañero y amigo Andrés Ayala en cabina. Gracias, Javi. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros en el programa ANUE, Luz y Fuerza. Este inicio de fin de semana, viernes 11 de marzo, saludamos a nuestras guardias y a nuestros comités que ya están pendientes de nuestra transmisión. Al compañero Fred Alvarado, allá en la hermana República de Nicaxa, en el apoyo de la retransmisión de nuestra señal a través de 103.1 de FM Radio Generación. Saludamos también a nuestro compañero Toño Pasos de aquella región, a Martita de Pachuca, al compañero Manolo Gutiérrez de Tlahuelipan, al compañero Javier Barragán que ya está aquí haciendo su mejor esfuerzo con el apoyo técnico y operativo de la señal de Radio ANUE. Esperemos que sea de su agrado. Este día va a ser, es viernes de salsa, iniciando el fin de semana, Javi. Vamos a tener música de los diferentes salseros. Buenos días. Bien, bien, gracias Andrés. Muy buenos días. Y el día de hoy vamos a iniciar con una nota que habíamos dejado por aquí pendiente desde el inicio de la semana, ya que habíamos tenido bastante información y esta nota se nos había quedado por aquí pendiente. Pero es una nota que me parece importante decirla porque mes con mes es la misma situación de la que se viene diciendo de que se están haciendo la reducción a las tarifas eléctricas. Y lo hemos comentado, lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones tras el análisis que se hace. Efectivamente, a lo mejor en cuestión porcentual puede decir que están bajando la tarifa, pero la situación es que el usuario no lo ve en el aviso recibo. El aviso recibo cada vez le llega más alto en cada uno de los estados de la República, donde obviamente pues tienen el servicio de energía eléctrica, pues el recibo cada vez les llega más caro, cada vez más elevado, cada vez el servicio es más ineficiente. Ahora, pues bueno, estos días creo que ayudados un poco por el clima y por estos frentes fríos, pues sí ha habido severos problemas, digo, ayudados porque ya traen problemas y pues con esto ellos por ahí evaden un poquito el problema y dicen que todo se debe al viento, ¿verdad? Ahorita todo el problema es provocado por el viento y no hay mal trabajo por parte de ellos. Todo es debido al viento y al mal tiempo que están provocando. Pero bueno, vamos a la nota y dicen, Ligan tarifas eléctricas 15 meses de reducción. En marzo los costos van a disminuir entre el 4% y 23% para los múltiples sectores. Esto por la sustitución de combustibles caros y contaminantes, dice la Comisión Federal de Electricidad. Y en días pasados por ahí Andrés hacía una acotación, donde según ellos dicen que están cambiando de combustibles caros y contaminantes, donde en una de sus plantas habían hecho el regreso, el regreso al combustóleo, ¿verdad? Parecía que ahí estaba y estaba en la nota que ellos daban en su propia página, donde parecer no les funcionó o no sé si de acuerdo a la perspectiva que se tenía. Entonces aquí volvemos a escuchar el doble discurso nuevamente. Por un lado dicen que los bajos costos se debe a los cambios en cuanto a la producción, en cómo se produce la energía, cómo se genera, que por eso es que ahora sí que el precio-costo para el usuario final está bajando en este sentido, por la situación en cuanto a la generación están cambiando por energías más limpias. Cuando digo, pues hace unos días leíamos esta nota donde mostraban lo contrario, pero seguimos teniendo aquí en cuenta que la perspectiva es darle toda la facilidad a las empresas privadas, a las empresas particulares y acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Así lo vienen reflejando, así lo vienen haciendo a través de esta reforma energética. La Comisión Federal de Electricidad, CFE, anunció que durante marzo se van a reducir las tarifas eléctricas en comparación con el igual mes de 2015, con lo cual ligan 15 meses de reducciones anuales. CFE informó que las tarifas para el sector industrial van a disminuir entre el 15 y el 23%, para el comercial entre el 4 y el 13% y el doméstico de alto consumo tarifa da 4%. En cuanto al sector doméstico de bajo consumo, cuya tarifa incrementaba 4% cada año desde el 2006 y hasta el 2014, este 2016 no va a subir. De hecho, abundó que a partir del 1 de enero de 2015 se redujo un 2% con respecto a diciembre de 2014 y adicionalmente a partir del primer mes del 2016 bajó 2% respecto al cierre del 2015. También se registró una reducción de las tarifas eléctricas de marzo respecto a febrero de 2016, que para el sector industrial es de entre el 4.8% y el 7.3%, para el sector comercial es de 1.5% y 4.1% y el sector doméstico de alto consumo 1.5%. CFE apuntó que las tarifas de marzo se calcularon de acuerdo con la participación de los combustibles en proceso de generación de energía eléctrica 2015. Esto de acuerdo con la fórmula para calcular las tarifas determinado por la Secretaría de Hacienda, que actualizó los coeficientes alfa de factor de ajuste por combustibles FAC y eliminó el promedio móvil de seis meses del precio de combustibles. Expuso que la reducción de las tarifas eléctricas respecto al mes correspondiente de 2015 se logró gracias a los esfuerzos realizados por la Comisión Federal de Electricidad de sustituir combustibles caros y contaminantes, como el combustóleo y el diésel, por fuentes de energía de menor costo y más amigables con el medio ambiente, como el gas natural y la energía hidroeléctrica. El consumo de combustóleo por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la generación de energía eléctrica disminuyó 2.9% en los últimos 12 meses y el uso del gas natural para dicha actividad aumentó un 7.5%, mientras que la generación de energía eólica incrementó un 12.7% a noto. Y aquí está lo que les decía yo al inicio en la explicación, antes de pasar a leer la nota, pues la situación que ellos siguen argumentando lo mismo. Durante estos 15 meses que ellos dicen de bajas tarifas que se debe a la reducción de los combustóleos contaminantes y que están generando con combustibles más amigables con el medio ambiente y que esto ha provocado que se bajen las tarifas. Y nuevamente muestran porcentajes donde la bondad principal se muestra a las tarifas industriales, a las tarifas comerciales y a la tarifa DAC, que es el doméstico de alto consumo, que ahora no es un porcentaje muy alto, 1.5% hablan. Y en la tarifa de bajo consumo, doméstico de bajo consumo, pues dicen que nada más es que ya no va a haber incremento, pero no hay una baja en la tarifa en este momento. Entonces aquí sigue mostrando la misma tendencia. El beneficio y la bondad de la reforma eléctrica sigue siendo para los dueños del capital, tanto para las empresas privadas que vienen a invertir al sector como para las mismas empresas que no están en el sector es a las que se les está reduciendo más las tarifas eléctricas, Andrés. Así es, Javier. Fíjate que me parece muy importante esto que estás comentando porque el día de ayer dábamos una nota, esta que está ahorita a cuadro, la nota viene de Tamaulipas, Ciudad Victoria, dice que llegan menos recargados los recibos de CFE y ayer desplegamos todo lo que esta nota decía en el sentido de que, bueno, dice, como resultado de una reducción en las tarifas que cobra la CFE, el gasto en el consumo de 1.2 millones de usuarios en Tamaulipas tuvo por primera vez en la historia reciente una reducción del 11%. Fíjate, dicen ellos en todo momento y en todos lados que bajan las tarifas, cosa que aquí a los usuarios que hemos tenido como invitados de los diferentes comités, gente que pasa lo que todo ciudadano común, consumidor de energía eléctrica, adolece en sus domicilios, que son los altos recibos. Y ellos hablan de que incluso el Inegi y la CFE reportaron que sólo del 2014 al pasado año 2015, los costos que pagan por el ciudadano las familias y las personas en la entidad se redujeron en 1.465 millones de pesos. O sea, sabemos que eso es una mentira. Lamentablemente, con todo ese tipo de pronunciamientos, de situaciones que ellos nos despliegan en todo momento, creen que nosotros somos tan ilusos en creer en su dicho. Y ayer, fíjate que no sé si estuviste pendiente, bueno, es que es difícil ya estar pendiente de la señal de televisión cuando sabemos que son puras mentiras, ¿no? En el programa ese de la noche de Leo Zuckerman, no recuerdo cómo se llama el programa, estuvieron de invitados en un... Más bien, era un foro, no eran invitados en el programa, era un foro que hicieron. Estuvo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, y este señor Ochoa Reza, el director de CFE, y decía algo que también nosotros estuvimos comentando el miércoles pasado, Javier, que no sé si recuerdas la nota de Manzanillo, en donde incluso pasaban la fotografía de la planta generadora de energía eléctrica y en Manzanillo, que en la parte de arriba se ve ya nuevamente, después de que del 2009, que decía así la nota, recuerdo, el miércoles, que este señor Dipsómano de Calderón había cambiado el tipo de combustible para, primeramente decía él, para que fuera más barato, y segundo, para ayudar a la condición del clima, del clima y del ambiente. Y resulta que ahora, después de seis años, pues se habían dado cuenta que no era cierto, que no era cierto que ahora otra vez se vuelve a ver arriba de esa planta de generación, otra vez ese humo de contaminación, porque volvieron a utilizar el combustible que utilizaban antes, Javier, porque dicen, pues que es más barato, y que bueno, si es más barato, pues con la pena el ambiente, que se jodan los que habitan ahí, porque pues al final es una zona donde hay mar, y bueno, eso ayuda para que se diluya la contaminación, pero ellos dicen, no, pues tenemos que regresar a lo anterior. Y ayer decía este señor, Ochoa Reza, me daba risa, incluso le mandé un tuit a Leo Zuckerman, para que pues diera la oportunidad de decir que esas eran puras mentiras, exactamente, haciendo alusión a la nota de Manzanillo, porque él decía que están buscando por todos los medios que cambiar el combustible, que es más contaminante, que es más caro, para hacerlo ahora con la de ciclo combinado, y que es más barato utilizar el gas y una serie de situaciones. Y de verdad, Javier, con la nota que vimos el miércoles, con esta nota de ayer de Ciudad Victoria de Tamaulipas, y con lo que estás comentando tú, a ver, cuatro versiones diferentes, ¿a cuál le queremos? Exactamente. Ese es el problema que siempre estos señores están dando tumbos en sus declaraciones, en sus pronunciamientos, y pues nosotros quisiéramos que se pudiera hacer un debate por ahí con gente de esa calaña, no le puedo dar otro calificativo, de esa calaña, para que nos digan a nosotros que conocemos de esta parte del sector, de que hemos estado inmersos en todo este tipo de situaciones para la generación, ahorita más con nuestra empresa Fénix, que ya es del Sindicato Mexicano de Electricistas, junto con Mota Engil, pues que nos digan, o que nos den unas clases de cómo hacen ellos su administración de sus empresas, para que entonces nosotros sigamos el mismo dicho de ellos, porque al dicho de ellos están ganando millones y millones de dólares, y pues es una empresa que según ellos va para arriba, cuando nosotros estamos viendo todo lo contrario, y que incluso ya están los despidos masivos por la falta de ingreso económico que tiene esta empresa, que de clase mundial, decía ayer Antonio Rodríguez, en el enlace que tuvimos, es una empresa de corrupción mundial. Efectivamente, mira Andrés, y están manejando, ahorita yo aquí revisando una nota que hace dos días, también no le dimos por aquí entrada a esta nota precisamente, donde están utilizando el mismo esquema que utilizaron con luz y fuerza para acabar con la Comisión Federal de Electricidad, el mismo, ¿cómo podemos decir?, la misma situación, la misma táctica, donde hablan que los pasivos laborales. Así es. La misma situación, y aquí tengo la nota, dice CFE perdió 68 mil 500 millones por pasivos laborales en 2015. Hace unos días leíamos una nota donde decían que las pérdidas mayores representaban por el robo de energía eléctrica, que será la principal índice de pérdida de Comisión Federal de Electricidad. Días después salen a decir que no, que son los pasivos laborales. El contrato colectivo representa un costo de 620 millones, afirma Ochoa Reza. CFE perdió 668 mil 500 millones por pasivos laborales en 2015. La empresa debe de reformarse para competir en el mercado de energía eléctrica. Con los nuevos participantes sostuvo su director. El Consejo de Administración plantará un plan de acción. Enrique Ochoa Reza, director de la Comisión Federal de Electricidad, durante su participación en el foro sobre la reforma energética en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil. La operación, con un contrato colectivo de trabajo, monopolio le generó a la Comisión Federal de Electricidad pérdidas por más de 68 mil 500 millones de pesos en 2015. Solo por pasivos laborales, afirma el director de la empresa, Enrique Ochoa Reza. El funcionario adelantó que el tema se tratará en la reunión del jueves del Consejo de Administración y propondrá un plan de acción para resolver el problema, porque los pasivos laborales con sus trabajadores se elevan ya a 620 millones de pesos. Al participar en el 28 Congreso Nacional de Ingeniería Civil que organiza el Colegio de Ingenieros Civiles de México, Ochoa Reza dio a conocer el impacto financiero que para la empresa productiva del Estado sigue teniendo su anterior condición de monopolio. La reforma energética de las herramientas a la Comisión Federal de Electricidad para competir en el nuevo mercado de energía eléctrica pero descansa en la empresa, en los trabajadores y en el sindicato aprovechar estas oportunidades para hacer procesos de eficiencia y revisión de algunos aspectos fundamentales para su óptima operación. La Comisión Federal de Electricidad tiene un contrato colectivo que obedece a una situación ya superada por la reforma energética es un contrato colectivo monopólico y por lo tanto los altos costos se reflejan en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad en varios aspectos, uno de ellos el pasivo laboral. El pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad es cercano a los 620 millones de pesos en 2015 como ha sido reportado a distintas instituciones en el Estado y en el sector privado. La Comisión Federal de Electricidad perdió por parcivo laboral 68.564 millones de pesos. Esto obedece a un contrato colectivo de trabajo originado en un contexto de monopolio. Este contexto ha terminado y ahora estamos en el contexto de competencia de producto de la reforma energética con participantes múltiples, nacionales e internacionales sostuvo. Con el nuevo ambiente de competencia habrá que cambiar las cosas y reformar lo que haya que reformar para dar a la Comisión Federal de Electricidad condiciones necesarias de enfrentar la participación de las nuevas empresas en el mercado eléctrico nacional, dijo. El director de la empresa eléctrica mexicana participó en el foro sobre los avances de la reforma energética donde el director de Petróleos Mexicanos Pemex José Antonio González Anaya consideró que la petrolera es viable a pesar de la caída de los precios internacionales del crudo y del recorte presupuestal por 100 mil millones de pesos para este año establecido por la Secretaría de Hacienda. En una pregunta sobre el desastre en la que la administración anterior dejó a Pemex González Anaya se limitó a responder no me gusta mirar atrás. Adelantó que como parte del plan de reestructuración de la que le encargó llevar a cabo el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra la monetización de activos como el caso del sistema de refinerías. En los siguientes años, dijo, se reconfigurarán tres refinerías bajo el esquema de asociación o coinversión de la iniciativa privada porque la refinación siempre ha sido un buen negocio para todo mundo y más ahora que los precios del crudo bajan. Al preguntarle sobre la declaración que hizo a que Pemex le falta liquidez pero es solvente González Anaya explicó si se hace un presupuesto con base a un precio de 50 dólares el barril de petróleo pero solo entra 25 hay un problema de liquidez ya que provocó que dejarán de ingresar alrededor de 100 mil millones de pesos pero la solvencia de Pemex se basa en el nivel de reserva de hidrocarburos con lo que cuenta además del ajuste de 100 mil millones de pesos es grande. Añadió, la reforma energética nos facilita el camino. Estoy convencido de que este ajuste hace dos o tres años hubiera sido muy difícil y en el tema de refinerías es muy buen ejemplo. Esa es la nota que tenemos donde la situación que están planteando que nuevamente dicen los altos costos de los contratos colectivos tanto en Pemex como la Comisión Federal de Electricidad son las que han llevado al astre cuando se les ha demostrado que director que llega a una y a otra empresa es un robo desmedido en ambas empresas y ahí pues nadie dice nada. Toda la culpa nuevamente es para los trabajadores. Así es Javier. Fíjate que yo ahorita estoy con esto que estabas comentando. Recuerdo que en el 2010 parte del trabajo que nosotros empezamos a desplegar a raíz de la extinción de Luz y Fuerza en 2009 se dio en alguna ocasión un pronunciamiento de nuestro secretario general y decía que de los 55 mil millones de pesos que facturaba Luz y Fuerza del Centro anualmente solamente el 6.3% era el que se ocupaba para la condición de salarios y prestaciones del contrato colectivo de trabajo y los trabajadores. ¿Dónde estaba? Nos preguntábamos en aquel momento ¿dónde estaba el 92.7% restante? Entonces esa parte es la que ellos no quieren ahondar. No quieren decir que la mayor parte de la ganancia de la empresa o de las empresas pues se quedan con los administradores en este caso pues se quedaba con el gobierno porque todos sabíamos que Luz y Fuerza CFE Pemex pues aunque había ahí personajes que se les daba el cargo de directores y demás y todos sus administradores pues nada más eran eso eran administradores no eran gente que fuera de la propia empresa la propia empresa era el mismo gobierno y entonces todo ese dinero ¿dónde quedaba? Exactamente En el caso de Luz y Fuerza así lo decimos nunca nunca se recibió un dinero del erario público todo siempre fue en base a que como una empresa del estado se le daba una partida presupuestal cada inicio de año para todo lo que tendría que gastar y erogar esa empresa pero por mucho por mucho rebasábamos lo que nosotros como trabajadores generábamos esa riqueza y que se quedaba ahí en las arcas de esa empresa pero siempre decían al menos desde que yo entré yo recuerdo que creo desde que entró mi padre en Paz Descanse en aquel entonces siempre se decía que Luz y Fuerza estaba trabajando en números rojos yo no no conozco una empresa que tenga o que haya tenido más de 50 años con números rojos Javier y resulta que ahora bueno Calderón dijo que extinguía Luz y Fuerza por ser inoperante por ser ineficiente y que entonces con la desaparición de Luz y Fuerza iba a mejorar la economía del país no de la empresa y el sistema energético así es en general así es cosa que hemos visto que no ha sucedido bien lo dices ayer ya la nota en varios periódicos de circulación nacional como es La Jornada El Universal El Excelsior sacan lo de los pasivos laborales de CFE y bueno les empiezan a aplicar la misma que nos aplicaron a nosotros exactamente la misma estrategia y sabemos que los pasivos laborales son cantidades creadas por los gobiernos para culpar y responsabilizar a los trabajadores así es mira esto se une con una nota que sale allá en Chihuahua donde dice se reunirá Duarte con Pemex SAT y CFE en México y lo único que despliegan de esa nota es un parrafito dice el gobernador del estado César Duarte anunció que partirá a la ciudad de México para atender reuniones privadas con Pemex el SAT y CFE en búsqueda de convenios para la entidad Javier de veras o sea es algo que que molesta insulta porque si estos señores fueran buenos administradores en los estados en el gobierno federal no nos importaría lo que hicieran pero por qué no nos anuncian qué tipo o qué temas van a tratar en esas reuniones privadas digo no es muy difícil saberlo con Pemex con el SAT y con CFE pues porque sabemos que hay en los estados unos adeudos mucho muy grandes tanto con Pemex como la Comisión Federal de Electricidad y como el sistema del SAT que maneja Hacienda entonces sabemos que van a ser negocios pero estos si son negocios en lo obscurito son convenios en lo obscurito Javier que nada más van a beneficiar a la cúpula política a los gobernadores al gobierno federal pero todo el pagano o todos los paganos de lo que se tenga que erogar económicamente pues somos los ciudadanos eso siempre se ha sabido eso siempre lo hemos visto y entonces si molesta que te digan que se va a reunir Duarte el gobernador de Chihuahua con estas entidades de gobierno Pemex CFE y SAT para tener reuniones privadas y buscar convenios para la entidad yo creo que eso nada más es estarle haciendo el cuento gastar nuevamente del erario público porque ese gasto que el gobernador va a hacer no va a ser de su bolsillo eso es del erario público porque son reuniones de trabajo y no se vienen a quedar al hotel Piojito de ahí de la esquina se vienen a los mejores hoteles se vienen a gastar cantidades estratosféricas de dinero de nuestro dinero para no hacer nada Javier nada más para ponerse de acuerdo como nos van a seguir jodiendo en todos los rubros y con nuestro propio Alana hacen todas esas cosas cuando lo pudieron haber hecho vía telefónica no saliera más barato así es y mira Andrés aquí este yo ahorita que tú estabas dando esta nota analizando los comentarios a la nota anterior pues la gente ya obviamente digo aquí lo que se solicita pues ya no nada más es que hagamos el comentario que estas denuncias pasen a hacer las manifestaciones correspondientes porque lo que tú bien dices o sea siempre el pagano va a ser el pueblo y los trabajadores y aquí así lo dice la gente ojo por ojo por lo que con la comisión federal se va por un atropello mayor a los trabajadores mayor que a Pemex en 2008 ellos ya habían cumplido su cuota de ajuste mandatado a las Afores a sus trabajadores de reciente ingreso mientras que Pemex seguía soportando una cierta medida supuestamente de fideicomisos lástima para los empleados de comisión federal de electricidad porque resulta que siempre no vean ahora a los petroleros y a sus jubilaciones resulta ahora que se encontró que los fideicomisos creados exprofeso luego otra persona dice se trata de que los trabajadores tengan menos no de que los trabajadores tengan más eso es en vez de llevar a los que menos ganan a niveles superiores hay que quitar a los que tienen poco y llevarlos a niveles de los que ganan menos en vez de superarse hay que retroceder así es mejor todos jodidos pero eso sí todos contentos plan para el exterminio de las paraestatales se inició con luz y fuerza desprestigiándola con el pueblo y apareciendo una serie de spots televisivos que la comisión federal de electricidad era una empresa de clase mundial pero qué pasó ahora que los pasivos laborales son muy altos con petróleos mexicanos una serie de noticias que se incendiaban los ductos seguido así como el robo de combustibles en el exterminio de estos quienes salen millonariamente son los gobernantes otra persona comenta una empresa más directa a la extinción por cierto nos bombardearon que era una empresa de clase mundial de nuevo orden mundial que el estado queda sin ninguna responsabilidad tocante al pueblo entonces la pregunta sería para qué queremos a los orables diputados senadores y demás rata esquiciada y mamadora del erario si si estos ya no sirven al pueblo bueno de por sí ya no servían al pueblo desde hace décadas pero para qué los queremos otra persona comenta ahora resulta que lo mismo que en mexicana de aviación son los empleados los responsables de los manejos fraudulentos de los directores de esas empresas solo para señalar en Naucalpan modernizaron oficinas las dejaron de primer mundo gran estacionamiento edificio nuevo y en el estacionamiento solo se ven carros último modelo el servicio de atención a las redes de las concesionarias de las empresas patito que con frecuencia generan cortes de energía hacen malas reparaciones y para colmo aquí hay otro comentario donde dice la reforma de la reforma el diagnóstico precisó el problema es el contrato colectivo de los trabajadores afiliados al SUTEN al igual que en su momento señaló con el flamímero como culpable del mal funcionamiento de la compañía de luz y fuerza del centro al nefasto sindicato mexicano de electricistas y que fue el disparo de arranque para el acobar de agresión contra estos de la misma manera que se explica con la sociedad que empezó la reforma educativa tiene como obstáculos aquí hay otro comentario y dice hasta cuando los ciudadanos vamos a seguir manteniendo a la bola de rateros corruptos y flojonazos buenos para nada que son todos y cada uno de los empleados trabajadores funcionarios y sanguejuelas sindicales de la disquempresa de clase mundial ya basta hay que desaparecer este elefante blanco nido de ratería y corrupción un verdadero túnel sin fondo peor mil mil veces que luz y fuerza al menos aquellos no andaban aparentando lo que no eran quien hace ese comentario Javier este comentario lo hace Aarón Cabello son yo no quería dar los nombres digo para que son comentarios que hacen a la misma nota no pero me parece importante que se se diga Javier claro porque porque nosotros mismos en ocasiones nos hacemos preguntas que nosotros mismos tenemos las soluciones y la respuesta no le hacemos la pregunta y damos la respuesta no y ellos dicen y mira si te das cuenta por eso yo le estoy dando a la lectura las notas Andrés porque yo lo que decía al inicio la misma estrategia que utilizaron con nosotros o contra nosotros de luz y fuerza si te das cuenta la están utilizando ahora contra Comisión Federal de Electricidad y si te das cuenta los comentarios van en todos sentido a eso si algunos más analistas más conocedores de la situación y si obviamente culpan a los directores porque precisamente y en aquel momento también nosotros lo decíamos pues a quien deben de llamar a rendir cuentas pues es a los últimos directores de luz y fuerza porque ellos son los que realmente provocan el quebranto provocan toda esta fuga de capital y no son llamados a cuentas simplemente los gobiernos dicen y lo decían en aquel entonces el pasivo laboral de luz y fuerza y la situación de los de los millonarios pases que tenían que hacer del gobierno para que la empresa se siguiera manteniendo ese era el grave problema según ellos aquí Alfonso Gómez Darius dice no creo que haya malas empresas eso dicen los textos hay malos directores mira es lo que te digo hay gente que se analiza más la situación y eso es cierto este director es alguien altamente especializado y capacitado en la industria eléctrica o es un político mal justificado su fracaso ahora resulta que los trabajadores jubilados y activos son los culpables cuando corruptamente solapan a un sindicato de su misma pandilla este tipo de gente debe estar tras las rejas y sus bienes confiscados de corruptos y ladrones y traidores de México aquí hay otra persona que no pone su nombre solo pone por ahí una serie de letras aprovecho para opinar que González tiene razón Pemex puede ser rentable a pesar de estar estrangulada por la falta de liquidez caramba antes de que se derogara en su calificación crediticia la oferta de la empresa productiva colocó a más de 20 mil millones de dólares en deuda el año pasado ¿dónde quedó esa lana? seguramente el señor Videogaray y el verdadero verdugo lo sabía él pide prestado a nombre tuyo pero la lana me la quedo yo y así vienen más comentarios en el mismo sentido en la situación de que obviamente te vuelvo a repetir hay gente que analiza ya más la situación que ve el más allá de la situación de lo que yo comentaba la estrategia que están utilizando en contra de la Comisión Federal de Electricidad aunada de la situación que ellos han generado porque también lo han propiciado y lo comentábamos que hace unos días el comentario que hacía un analista también donde decía en el enlodamiento que se han metido esta empresa cuando aquí la gente lo comenta la presentaron como la empresa de clase mundial así la presentaron cuando vino a sustituir a lo que era Luz y Fuerza del Centro y resulta pues como dice ahí la uno una de las anotaciones pues resultaron peor resultaron peor ahora que la gente ya se da cuenta del mal servicio que ha brindado esta empresa no nada más aquí en la zona centro sino a nivel nacional porque ya los problemas a nivel nacional ya se venían presentando desde antes que desapareciera Luz y Fuerza había una serie de protestas y reclamos en la mayoría de los estados donde ya prestaba el servicio la Comisión Federal desde antes de esta situación y ahora han aunado a todo esto pues obviamente los directores dicen el problema son los pasivos laborales si Javier pero mira yo te decía del comentario de estas personas porque nosotros sabemos la respuesta nosotros mismos dicen hasta cuando vamos a dejar que estos señores hagan deshagan y los directores nos quejamos pero no hacemos tenemos que levantar la voz tenemos que cuando hay convocatorias para una protesta de esta índole tenemos que acudir porque nos está pegando toda esta situación mira hay una nota por ahí en las redes no sé si sea la cifra real pero si yo incluso siento que es más alta dicen CFE el ingreso perdón el ingreso del Pemex representaba el 40% de lo que era el ingreso total del país ¿no? al Pemex y CFE al ser privatizados o al ya dejarlo en arcas de los privados ¿quién va a dar ese ingreso al país Javier? así es Calderón en su tiempo dijo que las las empresas de refinación no tenían razón de ser y empezó a desmantelar todo ese tipo de plantas y todo ese tipo de infraestructura de Pemex en Estados Unidos que no es un país productor de petróleo ahora resulta que tienen más ese tipo de instalaciones que nosotros mismos porque ellos saben que hay que apostarle a esa parte y lo hacen aquí también se sabe pero no lo hacen porque el dinero que ahora se les va a dejar a los privados por hacer todo ese trabajo que anteriormente hacía Pemex en un 100% pues ahora se les va a quedar a ellos pero hay una parte que también se les va a quedar a los políticos que les dieron los permisos y concesiones para que hicieran todo ese trabajo y eso es lo que a ellos les interesa lo que está pasando en este momento estoy 6 años de presidente y tengo que agarrar lo que pueda porque después ya no hay nada de eso y no cuidan la condición del país estoy viendo una nota del financiero parece que es donde dice CFE colocar activos por 10 mil millones en Fibrae y habla exactamente del congreso que tuvieron ayer de ingenieros está la fotografía de este señor Ochoa Reza como director de CFE y ahorita la estamos pasando a cuadro y exactamente dice CFE colocar activos por 10 mil millones de pesos en Fibrae y empiezan a desplegar la nota y hacen una serie de pronunciamientos que de verdad da coraje porque nosotros sabemos todo eso no necesitan que nos vuelvan a venir a desplegar pero es importante que la gente lo conozca y se resalta en que la generación de energía nuclear y la transmisión de energía fue la única actividad que se reservó el Estado de manera exclusiva tras la reforma energética la Comisión Federal de Electricidad pondrá a disposición de la comunidad inversionista a través de la Fibrae 10 mil millones de pesos en sus activos de infraestructura de transmisión de energía aseguró el director de la empresa Enrique Ochoa Reza cabe destacar que junto con la generación de energía nuclear la transmisión de energía fue la única actividad que se reservó al Estado de manera exclusiva tras la reforma energética y conforme a los resultados del 2015 que la estatal reportó a la Bolsa Mexicana de Valores catalogados en el rubro de otros ingresos distintos a la comercialización de energía de todos los sectores representó ingresos por 18 mil 808 millones de pesos 6.1% de los ingresos totales de la empresa en tanto tienen una partida presupuestal de 7 mil 614 millones de pesos para el 2016 que es apenas el 2.5% del presupuesto otorgado por el Congreso para el funcionamiento de toda la empresa de este año la red nacional de transmisión cuenta con 53 mil 738 kilómetros de redes de las cuales 24 mil 697 kilómetros son de alta tensión 400 mil kilovolts 28 mil 519 kilómetros de media tensión 230 mil kilovolts y 522 kilómetros de baja tensión 161 kilovolts cuenta con un flujo efectivo fijo y estable condición para que pueda ser objeto de capitalización de la empresa y atraiga inversiones ayer comentaba Ochoa Reza que incluso Pedro Joaquín Codwe que en la tercera etapa de las de la de lo que hicieron de las licitaciones del concurso este que ya hicieron para CFE o bueno más bien para el sector energético en materia de electricidad ya otorgaron y lo dijo así muy orgulloso ya otorgamos 14 permisos 14 licitaciones ya están este trabajando unas están ya haciendo infraestructura en tales lados y hay tantas aquí y otras ya se están este trabajando o sea ellos lo despliegan de una forma muy pomposa pero todo eso es para el inversionista privado claro nada es para el estado así es o sea para el estado son las deudas para el privado son las ganancias dice los ingresos que se obtengan por estos mecanismos serán invertidos en la construcción de nuevas líneas de transmisión mismas que se volverán a fibrar generando un círculo en el que se capitalice la empresa con más y mejor infraestructura para el país dijo el director de la CFE en el 26 Congreso Nacional de Ingeniería Civil y ahí bueno pues si lo si lo anunciaron de esa forma pero también dijeron todo esto que ahorita estamos comentando y que lo dijeron así con mucho orgullo los inversionistas van a venir a hacer la infraestructura pues si pero también los inversionistas van a venir a ganar toda la lana que debería de quedarse aquí en el país y no que fluya dice el recorte y revisión del contrato colectivo y esa es una parte también muy importante el director general de la estatal eléctrica detalló que el consejo de administración de la empresa definirá este jueves la composición del recorte presupuestario de 2.500 millones de pesos para el 2016 de los cuales se pretende que el 61% sea gasto operativo y 39% de inversión asociada a mantenimientos y obras no estratégicas antes de mayo el consejo diseñará otro contrato colectivo de trabajo para negociarlo con el SUTER dijo Chó Arreza o sea tenías un contrato colectivo como no era modo a las condiciones actuales le pusiste en la suya y ahorita vas a negociar o vas a presentar un proyecto de contrato colectivo para mayo para negociarlo con el SUTER cuando sabes que las negociaciones con el SUTER pues es es letra muerta porque eso ya es algo que tú vas a imponer y se va a dar tal y como tú lo estás diciendo efectivamente ya no hay negociación y ya lo decía en la nota que yo leía hace ratito también que ahora tienen que hacer un contrato colectivo a modo o acorde según él con la reforma energética así lo habla tú bien ya lo dices ya lo tienen diseñado ya lo tienen programado ya nada más es nada más avísenme pues sí porque así lo pidió el señor este avísenme entonces le van a avisar fírmale aquí inclusive ya como habíamos comentado que ya habían hecho algunas modificaciones a su contrato desde el año pasado entonces ahora lo que pasa es que este señor pues no no queriendo quedar tan mal con la parte de los trabajadores pues trata de hacer según él una guerra ficticia no en contra de la comisión federal de electricidad y dos días después sale y se les dice no no es cierto nada más que lo que tú dices avísenme no dice el comercial avísenme cuando menos de por dónde viene el golpe para yo poderme hacer a un lado yo me pregunto dónde está ahorita Romero de Chams ahorita yo creo que son días ya casi de vacaciones pues ha de estar en alguna de sus lislas o en alguna de sus playas Javier ahí disfrutando para regresar después de tantos años de estar en el Senado en la Cámara de Diputados jamás y ahí está ya el dato ya lo investigamos es una realidad jamás ha presentado una ponencia este señor que ha sido legislador por el país ya sea en la Cámara Baja en la Cámara Alta pero nunca le ha dado nada al país no pura corruptela pero sí se ha llevado bastante del país eso sí mira Javier todavía todo eso molesta qué te parece vamos a un corte musical regresando está la nota que me dijiste hace ratito de mató a empleados de CFE porque le iban a cortar la luz ahorita vamos a buscar la forma de de poderla a tu sistema para que la puedas desplegar ok Andrés bien si vamos a un corte si no antes darles nuestro teléfono en cabina 55 no 55 92 70 61 y nuestra página en Facebook Victoria Esmelita para que cualquier duda cualquier comentario nos lo hagan llegar por favor vamos al corte musical Andrés así es es con la melodía vamos con la la música de salsa de este fin de semana sobre dosis con Alberto Barros ¿Estás escuchando? La radio que sí escucha Sindicato Mexicano de Electricistas Radio Sindicato Mexicano de Electricistas Radio Transición no es conversión vayamos a la autogestión esto es lo que somos Sindicato Mexicano de Electricistas Radio Esmel dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos Radio Esmel Sindicato Mexicano de Electricistas Lo que hemos hecho en seis años no es poco compañeros y nos debemos sentir orgullosos por ahí se dice de grupos sectarios de corrientes ideológicas izquierdistas ultra izquierdistas de oportunistas incluso dentro del propio movimiento que ahora somos patrones que ahora somos empresarios que estamos convalidando la reforma energética y eso compañeros es una habileza porque si alguien defendió a la industria eléctrica fuimos nosotros si alguien defendió el carácter público del servicio fuimos nosotros si alguien ha defendido al pueblo en contra del neoliberalismo hemos sido nosotros y no debemos de tener ni tantita vergüenza ni tantito complejo de culpabilidad porque nosotros sabemos adaptarnos a los distintos escenarios históricos que se imponen por fuera de nuestra voluntad hoy el sindicato renace compañeros y renace para seguir siendo un sindicato de clases un sindicato democrático un sindicato de lucha y un sindicato solidario como siempre hemos sido y nos sentimos orgullosos de ser parte de esa organización eso es lo que nosotros queremos proyectarles por lo que a mí toca ese es el mensaje y esperemos el mensaje de nuestro compañero secretario general a quien debemos reconocerle su capacidad y su entrega en la lucha por más de que hoy una bola de gandallas estén tirando a su persona y a su trabajo ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador ¡Sobredosis! 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 De amor, de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. De amor, de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. La penumbra juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos De amor, de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Dile que la quieres, que la amas De amarnos libre y a cualquier hora Sentirnos presos y estar unidos Sin compromiso Y dando siempre La sobredosis de amor intenso Porque me gusta Porque te quiero Porque te entregaste el cuerpo entero Eso que tú tienes, eso que me encanta De amarnos libre y para siempre Porque me gusta tu amor intenso Y a cualquier hora sentirnos presos Y darnos siempre La sobredosis ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy! ¡Sombrelupis! No sé que me lo hice, pero estaba muy enamorado ¿Oíste? Mensaje de la ANUE al pueblo de México La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE Está realizando una campaña nacional de recolección de firmas Para moralizar a los diputados y senadores Porque esos personajes se han dedicado a legislar los intereses de las empresas transnacionales Olvidándose de los derechos de los trabajadores y de todos los mexicanos Por esta razón, los mexicanos nos vemos obligados a reformar la condición de los trabajadores A recordarles su obligación de legislar para que el acceso a la electricidad sea reconocido como un derecho humano Para que las tarifas de luz en los servicios domésticos se clasifiquen bajo el régimen de tarifa social Para que pague más el que más tiene, que se aplique tasa cero en la electricidad Electricidad sin impuestos Que no se cobre la luz a las escuelas públicas Y borrón y cuenta nueva a todos los usuarios de electricidad Inconformes por los abusos de la Comisión Federal de Electricidad La ANUE es independiente de todos los partidos políticos De las cámaras empresariales, de las instituciones gubernamentales Y de cualquier organismo público o privado La ANUE es poder ciudadano Participa en la recolección de firmas para reprobar al Congreso de la Unión La ANUE es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas Ha sido inyectado el veneno del miedo Del miedo al cambio ¿Y tú? ¿Eres peligroso? Radio ESME Dejando atrás el pasado Y transformándonos sin olvidar lo que somos Radio ESME Bien, gracias Estamos de regreso nuevamente aquí con ustedes Y mira Andrés, estaba por aquí la nota que antes de irnos al corte habías adelantado Una nota que, pues, una desgracia, ¿no? Una desgracia la verdad es lo que ocurre Ante tanta violencia de esta situación Dice, mata, mató a un empleado de la Comisión Federal de Electricidad Porque le iba a cortar la luz Situaciones que nosotros hemos venido comentando aquí No se dan por darse Aquí digo, no podemos adelantar nada en esta situación Pero, como tú bien ya lo dices Andrés Las quejas de los usuarios han sido fuertes En la falta del desconocimiento del trabajo de estas personas, ¿no? Obviamente no con esto quiere decir que nos alegramos de esta situación Claro que no, eso lo reprobamos totalmente también en esa parte, ¿no? Nosotros aquí lo hemos dicho, lo hemos comentado No estamos en favor de la violencia Estamos en favor del apego a la legalidad A la legalidad de la situación de defender una queja administrativa ante la Profeco Y la cual estas personas cuando acuden a los domicilios las desconocen No es el caso, este es un caso en Tlaxcala Tlaxcala donde pues sí existe el contrato con Comisión Federal de Electricidad Y dice En redes sociales circularon desde este miércoles diversas fotos Que muestran en el que momento dramático en que un empleado del nombre Efraín Rojas Morales De 36 años de la Comisión Federal de Electricidad Es amenazado por una alma larga en terreno del municipio de Coapiáxla Momento antes de aparecer muerto en el lugar a bordo de su unidad oficial El pasado 3 de marzo del año en curso Las fotos difundidas en el portal revela que hubo un diálogo entre ambos Y el rostro del trabajador de la Comisión Federal de Electricidad No denotaba miedo, sino incredulidad ante los hechos Sin embargo, este mismo miércoles la Procuraduría General de Justicia del Estado Resolvió el caso y reveló una cooperación con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Permitieron establecer dicho homicidio con la localización y aprehensión de Daniel López López Probable responsable del delito Quien se asemeja a la fisonomía del sujeto en la foto La investigación a cargo de los detectives comenzó a las 15.35 horas del 3 de marzo Cuando el servicio de emergencia del 066 reportó la existencia de un cuerpo sin vida del sexo masculino En el interior de una camioneta rotulada con la leyenda Comisión Federal de Electricidad Lo cual se encontraba sobre la carretera México-Zacatepec a la altura del municipio de Coapiaxtla Posteriormente se conoció que el hoyo exiso respondió al nombre de J. Efren Rojas Morales Quien al morir contaba con 39 años de edad y era trabajador de la Comisión Federal de Electricidad Además de acuerdo con la necropsia de ley se estableció que pereció a consecuencia de choque hipovolémico Secundario de trauma facial producido por el disparo del arma de fuego Con estos indicios los oficiales de la Policía de Investigación Especializadas En homicidios dolosos se trasladaron al lugar de los hechos Y recabaron diversos testimonios de personas que presenciaron los hechos Cuyas declaraciones coinciden en que el probable responsable del asesinato Responde al nombre de Daniel López López Ante esta situación los detectives se abocaron a investigar el paradero del sospechoso No obstante conocieron que huyó de la entidad a fin de extraerse de la justicia Sin embargo la policía investigó continuó monitoreando el paradero del imputado Por lo que el 5 de marzo tuvieron conocimiento por elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Que durante un operativo de inspección detuvieron a un sujeto que perfectó un homicidio en territorio tlastalteca De inmediato los oficiales investigadores de la Procuraduría de Tlaxcala Cruzaron información con sus similares de Chihuahua Y corroboraron que se trataba de Daniel López López Con los datos y a través de los diferentes convenios de colaboración entre las Procuradurías y Fiscalías de la República Un grupo especializado de la Policía de Investigación se trasladó al Estado del Norte por el imputado Una vez que regresaron a Tlaxcala López López declaró ante la agencia del Ministerio Público Que el 3 de marzo del año en curso se encontraba en su domicilio Cuando un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad llamó a su puerta Al tiempo que le dijo que le cortaría el suministro de luz ya que debía varios pagos Agregó que trató de sobornar al trabajador federal en Perú No aceptó por lo que el imputado tomó de su casa una escopeta Y salió nuevamente para detonar en primera instancia su arma de fuego al aire Y más tarde contra el agraviado Con todas las pruebas e indicios el fiscal consignó al juez De la causa otorgada al orden de aprehensión correspondiente en contra de Daniel López López Por el delito de homicidio calificado Por lo que fue recluido al Centro de Organización Social Cerezo Desde donde enfrentará su proceso penal Nota muy lamentable que tengamos que dar este tipo de notas en este programa Pero pues la situación se agrava Se agrava con el enojo del usuario del servicio de energía eléctrica Y pues ante la desesperación Digo, lo vuelvo a repetir No estamos, o digo yo a muy título personal No estoy diciendo que haya estado bien lo que hizo esta persona, ¿verdad? Desde luego que eso yo lo repruebo totalmente Nosotros aquí inclusive hemos dicho Ni la misma violencia decimos que esté bien Nosotros defendemos en apego a legalidad En apego al derecho Al derecho que nos da la ley Pero no a estas situaciones que se presenten tampoco En contra de este trabajador Como diría aquel borracho Haiga como haiga sido, ¿verdad? Sí, Javier, es lamentable ese tipo de notas Este tipo de acciones que han estado sucediendo Porque este es uno de muchos que hemos nosotros visto Que lo hemos anunciado Pero bien lo dices No estamos a favor de este tipo de soluciones Porque al final de cuentas no hay solución No Al final de cuentas esto no te soluciona nada, Javier Mira, este señor ya está en el reclusorio Con su proceso Porque bueno, según la nota Él mismo dice que sí lo hizo Pero bueno El adeudo sigue Así es El adeudo sigue Si ahí ya no va a ir obviamente este señor Que mató Sí, quizás en ese momento no pensó en esa situación Así es Pero bueno, más allá de eso, Javier Mira, aquí habría varias cosas que hacer Y lo decimos con todo respeto Para la gente que pudiera sentirse agraviada Obvio, familiares de este trabajador de CFE Que pudiera decir Pues él no era así No lo conocimos No supimos si era de esa forma o no Claro Pero sí lo que podemos decir Y podemos constatar Es que muchos invitados que hemos tenido aquí Que son de los que hemos dicho ya varias veces Pasan las de Caín en la zona En su zona de habitación Han sido objeto de la corrupción De la presión De burlas inclusive De burlas de parte de estos empleados Y que incluso lo dijimos allá en Chimalhuacán Hace tiempo hubo una violación Hacia una persona, hacia una usuaria Por gente que se hizo pasar por esta empresa De clase mundial Y bueno, no sabemos Si qué fue lo que sucedió A ciencia cierta Lo único cierto es que uno ya está muerto Y el otro pues está enfrentando un proceso penal A pesar de que se dio a la fuga Y que en el momento bueno No fue detenido Pero después lo localizaron Entonces esto no nos va a solucionar nada La solución en el caso de los usuarios Es informarnos Hacer lo que legalmente tenemos Ya previsto en la ley Unirnos como usuarios Y tomar las acciones legales Tomar la acción por nuestra propia mano No nos lleva a nada Al contrario nos da mucho más problemas Y es lamentable que este tipo de acciones Esté pasando Porque también hay que decirlo Todo esto, todo este tipo de acciones Las provoca nuestro sistema de gobierno Así es Por la forma tan nefasta como nos gobierna La riqueza para unos cuantos Y a los demás Pues ahí es lo que se les pueda dar Y en campaña Pues su gancito Su torta de jamón Su frutzi Y su billete de 20 pesos A 500 pesos Según sea el sapo Dependiendo el cargo que ocupes Así es Saludamos a nuestro compañero Jorge Tobar Y a María Chindó Que nos hicieron llegar Sus publicaciones Gracias compañeros Hace rato adelantábamos Pasando a otras notas Porque digo Esto es muy desagradable La nota que dimos Teníamos que hacerlo Por la situación en como se dio ¿Verdad? Provoca mal tiempo Caída de agua, nieve Y cortes de luz En el Estado de México Los fuertes vientos Siguen causando estragos Esta noche En varios puntos del Estado de México Según reportes de usuarios En las redes sociales En Toluca y Metepec Señalan las ráfagas de viento Han provocado fallas En el suministro eléctrico Por lo que algunas colonias Se encuentran en la penumbra Mientras tanto En algunas zonas De la autopista de México Toluca Se reporta la caída De agua, nieve Misma que ha cubierto De hielo La carpeta asfáltica Estas condiciones climáticas Han generado Tal cantidad de llamadas A los números de emergencia Que por el momento Solo se atienden Situaciones donde Está en peligro La integridad De una persona O sea Ahora resulta No, ya te tienes Que estar muriendo Para que te puedan atender Pero bueno Y pasando a otra nota En la Ciudad de México La Comisión Federal De electricidad Emitió un boletín Con un balance parcial De los cortes de luz Que se han registrado A lo largo de 25 entidades Del país Logrando restablecer En un 82% Los casos del servicio La Comisión detalló Que alrededor De 2.119.000 Personas Llegaron A haber interrumpido Su servicio De energía eléctrica No obstante Ya se había logrado Restablecer Hasta las 18 horas Para 1.725.000 Personas Se informó Que en su desplegado A más de 4.200 Trabajadores Quienes se han Estado realizando Las reparaciones Correspondientes A bordo De al menos 2.108 unidades Los fuertes vientos Generados Por el Frente Frío Número 45 Y la onceava Tormenta Invernal Han sido La principal causa De la interrupción Del suministro De energía eléctrica El cual afectó Al 5.9% Del total De los clientes Detalló la empresa Los estados Donde se registran Cortes son Baja California Sur Ciudad de México Chiapas Chihuahua Coahuila Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tlaxcala Veracruz Y Zacatecas En grandes Ahora sí que En la gran mayoría De los estados Este fenómeno Natural Que provocó En estos últimos Dos días Pues sí les ha Les ha causado Estragos Pero dicen que Pues que los teléfonos De emergencia Solo atenderán Cuando alguien Este en peligro Y híjole Como sabemos Cuando alguien Este en peligro Como lo vimos En una imagen Lamentable Cuando iba En Metepec Transitando En sus automóviles Y con el aire Se les viene encima Un espectacular Ahora sí como dicen Válgase la redundancia Se vio muy espectacular Esta toma Como se les cae encima Ahora sí que dicho Espectacular Y aplasta literalmente A los dos automóviles Que iban pasando Por ahí en ese momento Entonces Híjole No hablaron A los teléfonos De emergencia Para que dijeran Que estaban en peligro Y los pudieran proteger O sea digo A veces Que tonterías Yo sigo preguntándome O sea ok Yo entiendo Quien está al frente De las dependencias Pero quienes son Sus asesores O sea Como es posible Que digan No pues ante tantas Llamadas de emergencia Solo vamos a atender A los que estén en peligro Que estas personas Que iban pasando Ahí en su vehículo En este momento Por necesidades Pues no estaban en peligro Por eso no llamaron A los teléfonos De emergencia Pero mira lo que les pasó Creo que de una Una de ellas Inclusive lamentablemente Ya falleció Una de las personas Que como lo digo yo Literalmente fueron aplastados Sus automóviles Al ir pasando por ahí Por desgracia O por necesidad Tenían que pasar En ese momento Por ahí Pero no estaban En peligro Porque no podían llamar A los teléfonos De emergencia Habían dicho Que eran cuatro Los lesionados Tres que incluso Ya habían salido De Del hospital Y una persona Una mujer De 55 años Esa fue la que falleció Javier Aquí Es que mira Hay contradicciones En las notas Oficial Como es todo esto No van a decir nada Desde el día de ayer Yo había escuchado Que esta persona O sea como lo vuelvo A repetir En redes sociales Y en notas Periodísticas Inclusive decían Que ya Y ahorita por aquí Hace un ratito Veía lo mismo Que decían La persona que se encontraba Grave Que era esta mujer De la cual tú hablas Ya falleció Pero te digo Oficialmente Pues no lo han dado a conocer Esa es la situación O sea lo adelantamos Lamentablemente No sabemos Ni tenemos la certeza De esta situación Pero es ahí el problema ¿No? Entonces Ahí está Está el detalle No hables al teléfono De emergencia Porque no estás en peligro Cuando pues en la calle Se caían árboles Como decía un meme Por ahí Les quitaron el smog Se están cayendo los árboles ¿No? O sea Lamentablemente ¿Cómo ibas a saber? Ok Los vientos eran fuertes Está bien Suspendieron las clases Qué bueno Eso fue Una buena medida Por parte del gobierno Del estado Por parte del gobierno Del distrito federal Buenas medidas A nivel federal Inclusive en la mayor parte De los estados Se suspendieron las clases Digo Eso ya es bueno No arriesgas a los niños A que salgan Pero la necesidad Del trabajo Del trabajo De las personas Pues tenía que seguir La vida cotidiana O sea No te podías quedar en casa O avisabas al trabajo Oye ¿Qué crees? Que hoy no voy Porque el viento está fuerte Y pues me voy a quedar en casa Para tratar de prever esta situación ¿No? Inclusive en tu propia casa Te puede pasar ¿No? O sea Se te cae un cable De alta tensión Estando en casa Pues te vas a electrocutar ¿No? Entonces Son situaciones Son fenómenos Que la verdad Si son fenómenos naturales Que fue bastante fuerte Pero pues que no salgan A hablar este tipo De tonterías La gente que está Al frente de los teléfonos De emergencia También a decir Si usted no se encuentra A peligro No hable Nada más que esté Ya muriéndose Para que yo lo pueda atender O sea Que barbaridad ¿Verdad? Y así Tenemos por aquí Otra nota Estas colonias Se quedaron sin agua Por falla del servicio De energía Agua de Puebla Para todos Informó Que esta madrugada Quedaron sin servicio Nuevo pozos De la zona De Neatitlán Debido a una falla Provocada por los fuertes Vientos Lo que ocasionó Que 20 colonias Se quedaran sin El victal líquido El comunicado De la concesionaria Explicó Que la Comisión Federal De Electricidad Ya trabaja En la reparación Del daño En este momento Personal de Agua De Puebla Para todos Y Comisión Federal De Electricidad Trabajan en coordinación Para que se restablezca El servicio En las colonias Eres Puebla Sección 3 Vicente Guerrero Puebla Textil Fraccionamiento Del Molino Villas América Fraccionamiento Torrecillas Lomas 1 y 2 La Vista Barroco Popular Coautepec Mateo de Regil Agua Santa Villas Garza Jimmy Carter Cipreses Cipreses Rinconada de los Arcos Geovillas La Vista Villa San Francisco Y Mayorasco Estas son las colonias Que habían sido Ahora sí como dicen Afectadas por este fenómeno Y que pues supuestamente Ya están trabajando Para 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 restablecer Y es lo que yo te decía Mira aquí Después de la situación Dice Muere una persona En Metepec Tras caerle un espectacular O sea aquí lo hacen En el complemento De esta nota De las situaciones Que se han dado Por las afectaciones Que se han Han tenido Y aquí ya hablan De que ya murió Esta persona De Metepec Del comentario Que hacíamos Hace un momento Andrés De que De que tú decías Que tres personas Inclusive ya habían salido Del hospital Y que de la otra Todavía no se sabía nada Bueno aquí lo mencionan Que ya murió Pero lo decimos Esta nota Es de Del Matutino Cambio De Puebla Es la que lo Lo está dando No sabemos Si sea verídica La información Solo lo ponen ahí Como un encabezado Cable de alta tensión Daña puestos De mercado de abastos Un cable de alta tensión De la Comisión Federal De Electricidad Provocó la movilización De cuerpos de auxilio Al desprenderse Y caer sobre varios locales En el mercado de abastos De Morelia Los comerciantes Y ciudadanos Que se encontraban Realizando sus compras Señalaron Que escucharon Un estruendo Que ocasionó Que salieran corriendo Del lugar Ya que al caer El cable del piso Comenzó a chicotear Debido a que todavía Se encontraba Con energía eléctrica Luego de unos minutos Arribaron elementos De protección civil Y trabajadores De Comisión Federal Quienes acordonaron La zona Así Como el corte De energía eléctrica Para realizar Los trabajos De remoción Del cable Durante los minutos Se encontraba Fuera de control Dañó el piso De uno de los negocios Además Provocó el derrumbe De una de las láminas De otros puestos Los trabajadores De la Comisión Federal De Electricidad Aseguraron Que los fuertes vientos Que provocaron Que una lámina De metal Se desprendiera De uno de los puestos Y al chocar Con el cable De alta tensión Este provocará Un cortocircuito Y así mismo Se derivó En el trote Del cable Entonces Son situaciones Son notas Que tenemos De varios estados Donde se ha provocado Estos problemas Lo decíamos Bien al inicio Pues por este fenómeno Natural Que se ha dado En varios estados De la República Mexicana Bien Andrés Si no tienes Otro comentario Vamos a un nuevo Corte musical Que has preparado El día de hoy Con ese movimiento De salsa ¿Verdad? Que yo creo Que te vas de fiesta Este día Andrés Y ya empiezas A calentar motores Desde ahorita Desde temprano Para que Se te aligere el día Si Javi Pues es que ya Es fin de semana Hay que empezarnos A poner alegres Porque bueno Con todo lo que He aprendido Del señor Javier Barragán Pues algo tengo que hacer ¿No? O sea La música Y la fiesta Debe de seguir Bien Vamos a este corte musical Y continuamos Vamos con Maelo Ruiz Y la melodía Te va a doler Órale Estás escuchando Luz con justicia Sindicato mexicano De electricistas Ravad Radio Se trata de un camino Donde uno se construye A sí mismo Diferentes escuelas Enseñaron que La única libertad Posible para el hombre Es su transformación Voluntaria ¿Qué esperas Para hacerlo? Radio ESME Dejando atrás El pasado Y transformándonos Sin olvidar Lo que somos Radio ESME Sindicato mexicano De electricistas Lo que hemos hecho En seis años Compañeros Pasará a la historia De la clase Obrera mexicana Como una lucha Incansable Como una lucha Que sí Redituó Una mejora En los trabajadores Los trabajadores Vamos a tener Empleo Tenemos una fuerza De trabajo Calificada Muchas personas Muchas personas Empresas Se nos acercan Porque quieren Que nuestros trabajadores De las diferentes áreas De lo que fue antes Luz y fuerza del centro Laboren Trabajen Para determinados proyectos Es muy importante Compañeros Irnos con la certidumbre De que estamos Llegando al momento En donde vamos A iniciar Una nueva etapa Esa nueva etapa Concluye Con la solución Del conflicto Nos falta mucho Por hacer Tenemos que agendar Próximas asambleas Generales Para definir Que vamos a hacer Con los recursos Que llegan De la generación Como los vamos A administrar En forma eficiente En forma transparente Con garantía Para cada uno De nosotros De que ese dinero Será colectivo Que será un patrimonio De todos Y que nadie Le podrá dar un maluz Tenemos que hacer Asambleas Para definir Cuáles serán Las bases constitutivas De nuestra cooperativa Cuáles van a ser Las líneas de negocio Que se están discutiendo En los grupos De conocimiento Con el Instituto Politécnico Nacional Que nos van a ver Certidumbre De que vamos A regresar A trabajar Vamos a definir También en asamblea Cuáles son El carácter Y la composición De los órganos Representativos De nuestra cooperativa La cooperativa Está registrada En forma provisional Porque era un requisito Para poder adjudicarnos El rescate De los activos De luz y fuerza Del centro Pero no quiere decir Que queda así Sino que tiene que haber Una asamblea general Primero en el sindicato Como proveedor Y organizador De la cooperativa Y luego en la cooperativa Misma Para elegir A los órganos Representativos Órganos representativos Que tienen que Rescatar la historia Del sindicato En cuanto que sean Órganos representativos De carácter Colectivo Y democrático Nosotros estamos pensando En un consejo De administración De la cooperativa Muy representativo De las unidades De trabajo Que la van a constituir Con compañeros De producción Con compañeros De transmisión Con compañeros De distribución De fábricas Y talleres De construcción De la comercial De servicios Porque ahí compañeros Nosotros no tenemos Patrón Nosotros vamos a tener Que autoadministrar Autogestión obrera Nos quitamos al patrón No tenemos que compartir Con otro Las ganancias De nuestro trabajo Las vamos a distribuir Entre nosotros De manera equitativa Y justa Esa es la agenda De lo que sigue Pero necesitamos Ya concluir La negociación Con el gobierno federal Y pasar a una Siguiente etapa De la lucha Eso es lo que nos depara El destino De la resistencia Seguir En la siguiente etapa Seguimos avanzando Por el derecho Y la justicia Del trabajador Ahora ¡No está rico! Es una pena Que tú seas así Que no te guste Ser llevada Por la abuela Te siento Como tú Pretendes Ser feliz Con ese idiota Que te trata Como a una cualquiera Un día Que hará falta De amor Y no lo digo Con el hecho Aunque parezca Te equivocaste Al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te valoré A día temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le sirve Y te abandoné No te jurí Con amargura Que tiene a otra Te valoré Como me está doliendo Ahora Te peñecas Pero este amor No es verdad Para siempre Y te lo siento De una vez Me gorri vuelvo ¡Qué rico! Sé que algún día Te hará falta Mi amor Y no lo digo Por despecho Aunque parezca Te equivocaste Al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Todo el mundo Bien fuerte Bien fuerte Te voy a arrepentir Te voy a arrepentir Te voy a arrepentir Como me está doliendo Ahora Que me dejas Pero este amor No hay adorarme Para siempre Y te lo siento De una vez Me gorri vuelvo Ahora sí Yo sé que te va a doler Tarde o temprano Ya verás lo que te toca Cuando tus pies no necesiten Cuando te besen la boca Yo sé que te va a doler Como me está doliendo Ahora Que me dejas Que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Te duele lo que tú me hiciste Me duele lo que tú me hiciste Y no se puede componer Y yo sé que te va a doler Pa' que me pagaste con traición Te fuiste con aquel Y ahora no te quiero yo Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Máelos Ruiz Máelos Ruiz Máelos Ruiz Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Te vas a repetir Y así no podrás vivir Sabiendo que las penas te ahogan Y yo sé que te va a doler Yo soy tu cantante Y ahora en Abelos Ruiz Y me engañaste con el José Yo sé que te va a doler ¡Qué rico! Sindicato Mexicano de Electricistas Lo que hemos hecho en seis años No es poco compañeros Y nos debemos sentir orgullosos Por ahí se dice De grupos, sectarios De corrientes ideológicas Izquierdistas, ultraizquierdistas De oportunistas Incluso dentro del propio movimiento Que ahora somos patrones Que ahora somos empresarios Que estamos convalidando La reforma energética Y eso compañeros Es una vileza Porque si alguien defendió A la industria eléctrica Fuimos nosotros Si alguien defendió El carácter público del servicio Fuimos nosotros Si alguien ha defendido Al pueblo en contra del neoliberalismo Hemos sido nosotros Y no debemos de tener Ni tantita vergüenza Ni tantito complejo De culpabilidad Porque nosotros sabemos Adaptarnos A los distintos escenarios históricos Que se imponen Por fuera de nuestra voluntad Hoy el sindicato Renace compañeros Y renace Para seguir siendo Un sindicato de clases Un sindicato democrático Un sindicato de lucha Y un sindicato solidario Como siempre hemos sido Y nos sentimos orgullosos De ser parte de esa organización Eso es lo que nosotros Queremos proyectarles Por lo que a mí toca Ese es el mensaje Y esperemos El mensaje de nuestro compañero Secretario General A quien debemos Reconocerle su capacidad Y su entrega En la lucha Por más de que hoy Una bola de gandallas Estén tirando A su persona Y a su trabajo ¡Viva el sindicato mexicano De electricistas! Seguimos avanzando Por el derecho Y la justicia Del trabajador Mensaje de la NUE Al pueblo de México La Asamblea Nacional De Usuarios De Energía Eléctrica ANUE Está realizando Una campaña nacional De recolección De firmas Para moralizar A los diputados Y senadores Porque esos personajes Se han dedicado A legislar Los intereses De las empresas Transnacionales Olvidándose De los derechos De los trabajadores Y de todos Los mexicanos Por esta razón Los mexicanos Nos vemos obligados A reformar La conducta De esos personajes A recordarles Su obligación De legislar Para que el acceso A la electricidad Sea reconocido Como un derecho humano Para que las tarifas De luz En los servicios domésticos Se clasifiquen Bajo el régimen De tarifa social Para que pague más El que más tiene Que se aplique Tasa cero En la electricidad Electricidad sin impuestos Que no se cobre La luz A las escuelas públicas Y borrón Y cuenta nueva A todos los usuarios De electricidad Inconformes Por los abusos De la Comisión Federal De electricidad La ANUE Es independiente De todos los partidos Políticos De las cámaras Empresariales De las instituciones Gubernamentales Y de cualquier organismo Público o privado La ANUE Es poder ciudadano Participa en la recolección De firmas Para reprobar Al Congreso de la Unión La ANUE Es la Asamblea Nacional De Usuarios De Energía Eléctrica Bien Estamos de regreso Nuevamente aquí Con ustedes Ya aquí A nuestra última parte Del programa Del día viernes Inicio de fin de semana Andrés anda Muy alegre ya Para este fin de semana Que bueno Ver Andrés Porque Pues dicen Ante Como dicen Ante el Mal paso Buena cara O como va ese dicho Ya parezco Al chapulín Al mal tiempo Buena cara Y digo Ante este Ante este clima Ayer en los memes También por ahí Decían que Pues que mejor Salieras con una maleta Porque no sabían Si iba a salir el sol De repente Llovía De repente Hacía aire De repente Hacía frío Y entonces Bueno ya no te podían Sugerir como debías salir Y que mejor Salieras con la maleta Completa Y que ahí llevaras Pues cada uno De los utensilios Que fueras a necesitar Porque Porque el clima Iba a estar Iba a estar difícil Y hoy Por ahí también El tocayo Nos hacía llegar Que pues quien sabe Como iba a estar el clima Pero ponía por ahí Una madre Entonces Pues quien sabe Que daba a entender ¿Verdad? Pero pues por ahí El clima Entonces así ha estado El clima Y como dicen Pues Andrés Ante el mal tiempo Buena cara ¿Verdad? Y iniciando Alegre este inicio De fin de semana Hoy Este viernes Andrés Así es Javier Tenemos que darle La mejor cara A la adversidad Y a todo lo que vivimos Sobre todo Con tantas notas Negativas De esta empresa Así es Y mira Ya para concluir Esto de la situación Del Precisamente Del clima De lo que ha propiciado Esto Vientos afectan 25 estados Del país Dice la Comisión Federal De Electricidad Detallan Que ya se ha Restablecido 93.2% Los servicios De electricidad En las zonas Afectadas Ciudad de México El titular De la Comisión Federal de Electricidad Enrique Ochoa Reza Informó Que los fuertes Vientos Provocados Por el Frente Frío 45 y 46 Han afectado La energía eléctrica De 25 estados Del país Lo que significa 2 millones 725 mil 627 usuarios Sin embargo Ochoa Reza Detalló Que ya se había Restablecido 93.2% De los servicios De la electricidad En las zonas Afectadas Entre ellas Las más críticas El Valle de México Puebla Y Veracruz Entrevistado En un noticiero Ochoa Reza Indicó Que se han Activado 16 centros Operativos Para atender El protocolo De recuperación Y se trabaja En coordinación Con Protección Civil Y las demás Autoridades El director De la Comisión Federal de Electricidad Precisó Que hasta el momento Se han destinado Más de 5 mil Trabajadores Para atender La situación La CFE Invitó A la población Afectada Que como medida De seguridad Evita acercarse A la infraestructura Eléctrica Dañada Como postes Estructuras O cables Sobre tierra Y en lugares Donde el personal De la empresa Se encuentre Haciendo maniobras Para el establecimiento El restablecimiento Del suministro Eléctrico Ochoa Reza También solicitó A los usuarios Reportar Cualquier anomalía Del suministro De energía Eléctrica O afectaciones De la infraestructura Eléctrica Al número Telefónico 071 O a la cuenta De twitter Arroba CFEMX Aquí está A detalle La situación De las anomalías Que ha provocado Según ellos Ya lo restablecieron En un 90% Cuando bueno Seguíamos teniendo Reportes A las altas horas De la noche Del día de ayer Pues que varias colonias Seguían Seguían sin luz Situaciones que bueno Ellos dicen que han desplegado Todo un grupo De Un grupo operativo Para restablecer Dicho servicio Y que si no Llamen al 071 Pero Dijeron que solo Para emergencias Que estuviera en riesgo Tu vida Entonces No sé si este teléfono También como es de emergencia De Comisión Federal De electricidad Pues en este momento También te estén Preguntando lo mismo ¿Verdad? A lo mejor te dicen ¿Qué quiere reportar? ¿Está en riesgo Su vida? No pues entonces Espérese tantito Después lo atendemos ¿No? Entonces Seguramente Como se manejan Pues yo creo que es El mismo tema Así lo hicieron ¿No Andrés? Y por eso es que No pueden restablecer El servicio Sí, sí Esa es la parte Esa es la parte Que siempre Hay que adivinarles A ver Si en ese momento Podemos hacer Alguna Alguna queja O algo por el estilo ¿No? Sí, como es de emergencia ¿Verdad? Bueno Y bien Pasando a otro A otro tema A otra situación De lo que es la energía Obviamente No otro tema El tema de la energía Pero dejamos de lado El problema Que se viene suscitando Por él Competencia de CFE Llega a Tijuana Y atenderá a industrias Ofrecen tarifas Más económicas Aseguran que se volverá Competitivo Firman convenio Con SEDECO E INTEGRAN Tijuana Este lunes La empresa INTEGRAN Gobierno del Estado Y Cana Sintra Firmaron un convenio Para ofrecer a los industriales Energía para suministrar Sus negocios Sería la primera En tener energía Fuera de la Comisión Federal de Electricidad Tenemos muchos Años solicitando Energías más baratas Y las que tenemos De mano Con el gobierno Del Estado Estamos listos Para empezar A ofrecer Energía eléctrica A tasa más competitiva De lo que viene ofreciendo Comisión Federal De Electricidad Dijo el presidente De Cana Sintra En Tijuana Marcelino Hinojosa Señaló Que fue la queja De años Por parte De que ellos Hubiera opciones De energía Porque estaban Obligados A la oferta Y a la calidad De la Comisión Federal de Electricidad En esta ocasión Consideran Tendrán un ahorro Del 15 al 50% Con el cambio Ayer se firmó El convenio Y vamos a empezar A armar El paquete De empresas Para que tengan Acceso A las primeras Empresas Que se mueven A entregar Información Completa Que tendrá Un ahorro Importante Depende Del horario Lo que va a estar Basada La tasa De la Comisión Federal Y baja El porcentaje De una empresa Privada Entre el 15 Y el 50% Del ahorro Para la industria Mencionó Hinojosa Jiménez Aseguró Que otra ventaja Que tendrán Con producir Energía Más ecológica Basadas En ciclos Combinados Y que permitirá Efectizar Y transmitir Los ahorros A los consumidores Hasta el momento Es para Los industriales Fíjate Javi Que ahorita Estábamos Tratando De hacer Un enlace Con nuestro Compañero Juan Luis González Vargas Allá en Morelos Que está en la actividad Con el Congreso Del Estado Para Bueno Todas las irregularidades Que se han estado Dando allá En aquella zona Pero también Decir que La nube Morelos Ha estado muy puntual En la lucha Y que se han logrado Cosas muy importantes Sin embargo Ha habido Una serie De Eventos En donde Bueno Incluso ya ha habido Golpes por ahí Ha habido Situaciones violentas En la que repetimos No estamos de acuerdo Con esa parte Y bueno No tuvimos suerte Porque ahorita Están precisamente Ya en la reunión En el Congreso Con la Comisión Y esperemos El próximo lunes Tener La información puntual Ojalá pueda estar Aquí con nosotros Nuestro compañero Juan Luis González Para que nos dé A detalle Qué fue lo que Ha estado sucediendo En esta reunión Si efectivamente Como bien tú Ya lo dices Y lo adelantas Él está por allá El día de hoy En el Estado De Morelos Cubriendo ahorita La actividad Ahí con la Con el Congreso Con el Congreso local Y por la tarde Y por la tarde Tendrán una Una asamblea La asamblea Semanal Que se da ahí Con la En la nube En la nube De Morelos El día de hoy El titular De este programa Como bien tú Ya lo dices Está cubriendo Estas dos actividades Tan importantes Por lo que tú Ya adelantas Los problemas Que se han suscitado Inclusive Que golpearon A dos personas Ya de edad avanzada Hace unos días Y es el problema Que se ha venido Que se ha venido dando Donde ya Está tanto inmiscuido El Congreso local Como la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Ya intervinieron En este caso Para ver Y darle seguimiento A estos atropellos Que están comitiendo Los terceros Contratados Al servicio De la Comisión Federal De Electricidad En este estado En el estado de Morelos Así es Así es Javi Pues bien Andrés Con esto Estamos concluyendo Nuestro programa Del día de hoy De viernes 11 de marzo Donde como bien Lo adelantábamos Hace rato Decías tú Ante el mal tiempo Buena cara ¿Verdad? No sabemos ahorita Que salgamos a la calle Cómo tendemos que salir Si con el paraguas En la mano Si con la chamarra Si primaverales Porque pues de repente Sale el sol De repente ya está lloviendo De repente está el fuerte viento Y pero bueno Qué bueno que ya Por lo menos tenemos Buenas noticias Por parte de la Comisión Federal De Electricidad Que dicen que ya Restablecieron el servicio En un 92% Pero bueno Eso es lo que ellos dicen ¿Verdad Andrés? Porque lo que la gente dice Pues creo que no es No es esta parte Y no es esta cifra No y de hecho Hay notas En donde hay Algunas noticias En donde hay zonas Bastante amplias En donde todavía No le restablecen el servicio Y estamos hablando Ahorita de un problema Ya a nivel nacional Así es Hay notas en Chihuahua Hay notas en Coahuila En donde bueno Este Esta situación del clima Fue en todos los estados El frente frío 45 Y la tormenta invernal 10 12 algo así 11 Creó muchos problemas Muchos problemas En todos lados Y bueno No han podido dar El ancho Esta empresa Como bueno Nosotros En su momento Cuando se requería Dábamos el servicio Muy puntual Hay que decirlo también Porque no podemos Ser insidiosos Hay que decirlo Es una Fue una situación atípica La que se presentó En los días pasados Javier De hecho Decían que es la primera vez Que el clima Se manifestó de esta forma Sobre todo En la zona centro del país Sin embargo Bueno Las empresas Deben de estar preparadas Para cualquier tipo De eventualidad Y una muestra Fue cuando El temblor del 85 La empresa Luz y fuerza Con todo su personal En poco tiempo Pudimos restablecer El servicio eléctrico Para toda la zona Que había sido afectada Por el temblor del 85 Efectivamente Efectivamente O sea tú bien lo dices Son situaciones atípicas Situaciones que Probablemente A lo mejor No las estés esperando Pero sí se prevé ¿No? Claro Ahora con el servicio Meteorológico Que ya existe Pues ya lo estaban previendo Y yo creo que ya Deberían de haber tenido Ellos esta situación Prevista Y por ende El personal Que tendría que salir A hacer todas Esas actividades ¿No? Pero ya ves lo que dicen Los sistemas de emergencia Que solo les hables Si tu vida está en peligro Mientras Pues no puedes hablarle A un sistema de emergencia ¿No? Así es Lo que decías Hay que salir ya Con la maleta preparada Pero no nada más La maleta Hay que llevar también Un casco Yo creo ¿No? También para que Si te cae un árbol No te pase Nada Así es Pues no les puedes hablar Mientras que no estés aplastado ¿No? Si no estás en peligro Ni les hables Entonces pues hay que salir Bien protegidos Hasta con un casco En la cabeza Porque pues estas caídas De árboles Como dicen Les quitaron el smoke Y se están cayendo Los árboles Bueno Javier Pues gracias por haber estado Con nosotros el día de hoy También le agradecemos Al pendiente al pendiente Al pendiente de nuestra señal A los compañeros que nos hicieron llegar Todos sus comentarios Todas sus publicaciones Les agradecemos mucho Gocen este fin de semana Y los esperamos el próximo lunes A las 10 de la mañana En su programa A Nube Luz y Fuerza Bien, gracias Que tengan muy buenas tardes ¿Te cortaron la luz? ¿Ya estás listo para defenderte? Si no es así Mañana te esperamos en Luz con Justicia ¿Ya estás listo para defenderte?